Hola, somos Lady y Natividad. Somos embajadoras de la ciudad de Riviera. Nos complace compartir que Las Delicias ha sido elegido para participar en la primera fase del proyecto de historias de negocios y de alimentación de la ciudad. El objetivo de este proyecto es poner en alto a todos los restaurantes locales y compartir con ellos su historia. Bienvenida, María, a nuestro programa. Por favor, preséntese y cuéntenos cómo empezó su negocio. Mi nombre es María Arango y soy la dueña de Las Delicias Colombianas. Mi negocio empezó hace 13 años atrás. Una visión que tuvimos con mi esposo de colocar un restaurante hispano en la Shirley Avenue. Empezamos vendiendo empanadas. En ese tiempo vendíamos empanadas. Ahorita ya somos un negocio grande con full licor y con toda la comida colombiana. ¿Puede decirnos algo más sobre su negocio actual y que lo hace más especial que otros? Mi negocio actual es un negocio próspero, muy próspero. Tenemos muchos clientes viniendo y esperamos a que muchos clientes vengan a conocer nuestra comida colombiana, la bandeja paisa. Vendemos bandeja paisa por cantidades todos los días. Es la comida favorita de todo el que llega al restaurante. Tenemos unas empanadas espectaculares, deliciosas. La gente muere por las empanadas. Tenemos... ¿Qué le puedo yo decir? La comida que tenemos es una comida que gusta mucho, vendemos mucho. Tenemos la bandeja paisa, tenemos la posta, tenemos perros colombianos que son totalmente diferentes al perro americano. Es un perro que gusta mucho. Tenemos mucha diversidad de comida colombiana, de auténtica comida colombiana, que es lo que la gente está buscando. Sentirse como en su tierra, sentir el... Y la gente tiene mucha acogida el restaurante porque la gente se siente como si estuviera en Colombia. ¿Cuál es la visión de su negocio en el futuro? Yo veo mi negocio lleno de todas las culturas, de todas las personas que quieran venir a conocer nuestra comida colombiana. Yo veo a mi negocio lleno de mucha gente anglosajona, de... Yo veo a mi negocio con mucho, 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 mucho futuro, mucho por venir por delante. Eh... Y lo que más me... me... me llena mucho de... de orgullo y de... y me hace muy feliz, es saber que proveemos muy buena comida al... al público. Me gusta mucho que la gente se sienta contenta de saber que todos nuestros productos son productos frescos, son productos buenos, de buena calidad y que se sientan contentos en el establecimiento. Es lo que más... eh... eh... lo miro. Esa es mi visión. Si lo miro muy grande, miro un negocio muy próspero en el futuro. La Chirley Avenue ha estado cambiando mucho, ha estado atrayendo gente de todos los lugares. Tenemos muchos edificios nuevos en la Chirley Avenue que eso ayuda a que mi negocio vaya creciendo más y más. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Aquí le vamos a presentar a María que nos va a enseñar su plato típico colombiano de su restaurante La Delicia. Gracias por invitarme. Eh... este plato es un plato muy fácil de preparar. Es el... la bandeja paisa. Eh... típico de... de la región de Antioquia, del departamento de Antioquia. Entonces tenemos aquí una carne que vamos a poner aquí en esta paila. Usualmente esta carne va al grill. Esta carne va al grill. No tenemos un grill aquí, vamos a hacerlo en... 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 en una... en una paila. Voy a ponerle un poco de sal. También voy a ponerle un poco de pimienta. Esta carne está previamente condimentada con ajo. Eh... en Colombia usamos mucho el ajo. Especialmente en Antioquia. Eh... también voy a poner este chicharrón a freír. Este chicharróncito que es el... el... el chicharrón... lo especial del típico colombiano. Entonces... también... tenemos plátano maduro. Tajada de plátano maduro. También tiene... esta comida... también tiene huevo. Lleva huevo. Tiene mucha proteína. Eh... este plato... eh... lleva... es acompañado con arroz. Es acompañado con fríjol. Huevo, carne, chicharrón. En algunas partes le ponen chorizo. También se acompaña con aguacate. Es un plato muy grande. Es una comida muy grande, pero es un plato que gusta mucho y es muy rico. María... Y es de los platos preferidos en las delicias. María... 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 ¿Y cuál es de su cliente le gusta más este plato? Usualmente este plato lo vendemos mucho al centroamericano. Y al americano. El americano llega preguntando por la bandeja paisa. Y la bandeja paisa de nosotros, de este restaurante, es bien especial. Es un típico bien, bien rico. La verdad que la gente... eso es lo que nos ordenan. Aquí estamos ya cositando nuestro chicharrón. Nuestra carnita. Vamos a darle la vuelta. Esto va a quedar delicioso. Espectacular. Y veo que su bandeja paisa también lleva huevo. También tiene huevo la bandeja paisa. Carne, chicharrón, huevo. Como le digo, en muchos lugares le ponen chorizo, que también es del típico colombiano. Se me olvidaba... Se me olvidaba algo que no puede faltar en la bandeja paisa. La arepa antioqueña. Eso se me olvidaba en esta bandeja. Entonces, ya estamos teniendo ahí lista nuestra carne. Nuestro chicharrón ya está casi frito. Entonces, vamos a emplatar. Ok. Entonces, en este momento ya tenemos todo cocinado. Aquí tengo mi arroz. Que lo voy a colocar aquí en esta bandeja, que es la bandeja que se utiliza, el plato que se utiliza para servir esa clase de comida. ¡Wow! Se ve rico, María. Entonces, también voy a servir aquí mis habichuelas. Los fríjoles. Digo habichuelas, pero son los fríjoles colombianos. Que los voy a poner aquí, a un ladito del arroz. ¡Mmm! Este plato va todo, todo junto, todo servido juntito. Todo va juntito. Aquí tengo mi carne, que ya está listica. Aquí tengo mis plátanos maduros, mis dos tajadas de plátano maduro, para acompañar este plato. También tengo mi chicharrón, muy lindo, muy nice, muy doradito. Me quedó espectacular. ¡Wow! Espectacular. Está riquísimo. Entonces, se lo voy a colocar a este plato, aquí en este ladito, para que me acompañe esta bandeja paisa. También tengo mi huevo ya listo. El huevo no puede faltar en este típico. No puede faltar este huevito. Y otra cosa que no puede faltar en este plato es la arepa. Esta arepita no puede faltar de ninguna manera. Y algo que también quiero acompañar con lo que quiero acompañar este plato es este espectacular aguacate que tengo aquí. Excelente, María. Este aguacate va aquí, a un ladito de este plato. Exactamente aquí. Así. Y le pone muy tonal. Sí, déjeme yo lo parto aquí, para que quede más nice. Se lo voy a colocar así mejor. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, voy a mostrarles cómo queda la bandeja paisa colombiana. Este es la vista de este plato. Así queda nuestro plato típico colombiano. Excelente, María. Le quedó. ¿Qué tal? Y lo especial es el sabor que tiene la carne. La carne la marinamos con anticipación con ajo, con mucho ajo, con pimienta, con sal y queda un sabor espectacular. Y el chicharrón, delicioso. Se fríe, queda tostadito. El plátano maduro. Usted sabe que el plátano maduro es súper delicioso. Y que no falte el arroz blanco para este típico. Excelente, María. Hizo un buen trabajo. Y ahí tenemos. Gracias. Gracias a ustedes por invitarme al show. Muchas gracias. Un placer tenerla aquí, María. No, a ustedes gracias por invitarme. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.